Un percance vial que fue en horas de la madrugada, y acá tenemos ya algunas imágenes, vea los destrozos que le provocaron a este vehículo al momento del descontrol al volante. Y aquí está el otro vehículo también involucrado en este percance vial. Hablamos específicamente de un incidente en horas de la madrugada, donde al colisionar específicamente en la calzada Roosevelt, este pick-up con una patrulla de la Policía Nacional Civil, en este caso, pues también se dio la asistencia prehospitalaria a ambos pilotos. Esto sucedió en la octava avenida de la zona 2 de Misco, ingresando a la calzada Roosevelt específicamente. Bomberos voluntarios fueron los que llegaron rápidamente al llamado de la emergencia, atendieron a los pilotos, evaluaron por supuesto los signos vitales y todo, y se estableció que era necesario trasladarlos a una emergencia de un centro asistencial. Los daños son materiales, crisis nerviosa en algunas personas y también algunos golpes de consideración. Nada grave, pero sí los trasladaron a un centro asistencial. El accidente ocurrió en horas de la madrugada.